Que creías que ibas a dominarme, que ibas a tenerme humillado ante tus pies Que pensabas que ibas a ser de las tuyas y que yo por amarte allí me ibas a tener Cuantas veces tu de mi te burlaste, daba por ti la vida, para mi no había otro amor Pero ahora parece que es distinto, me cuentan que te han visto llorando por amor Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor, hoy esta vida te ha golpeado, que trajo gozo de pasión Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor, que el destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré y te juré que yo a ti de verdad te amaba Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré y esperándome que de que tu cambiaras Música ¿Qué creías? Tal vez que iba a aguantarme, mientras que tu vivías de placer en placer Que inútil, como te equivocaste, al ver que fue tan fácil, como me enamoré Que soñabas, tal vez verme más tarde, con mi vejez avanzada, sin futuro no señor Esta vida, yo tengo que gozarla, y sin temerle a nada, darle gusto al corazón Música Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor, hoy esta vida te ha golpeado, mientras yo gozo de pasión Cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor, que el destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor Música Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré y esperándome que de que tu cambiaras Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré y te juré Música